hola chicos del curso balances de masa y energía hoy día vamos a escribir nuestros primeros balances vamos a plantear un balance del estilo diferencial cierto que nos permite saber qué está sucediendo en un instante de tiempo y donde cada uno de los términos representa una velocidad y el problema dice así un proceso continuo es utilizado para el tratamiento de agua cada día 10 a las 5 kilogramos de celulosa y 10 a la 3 kilogramos de bacterias entran por la corriente de alimentación mientras 10 a la 4 kilogramos de celulosa y 1,5 kilogramos de bacterias abandonan el proceso por el efluente la tasa de digestión de celulosa por las bacterias de 7 por 10 a la 4 kilogramos por día y la tasa de crecimiento bacterial es de 2 kilogramos 2 por 10 a la 4 kilogramos por día la tasa de muerte celular por lisis es de 5 por 10 elevado a 2 kilogramos por día y nos piden escribir los balances para la celulosa y para las bacterias en el sistema y bien nosotros lo que podríamos hacer es primero que todo nuestro balance cierto aquí hay un reactor que tiene va a tener una corriente de alimentación y va a tener una corriente de salida ya y en este problema nos están dando todos los datos otra cosa que me parece relevante que tenemos que recordar es este la ecuación del balance que es acumulación va a ser igual al flujo de entrada menos el flujo de salida más la generación menos el consumo ese es el balance de masa global que yo puedo plantear y lo lo que no les había mencionado antes es que estos balances yo los puedo plantear para cada una de las especies o para el sistema completo y lo que vamos a hacer en este caso es plantearlo para la celulosa y para las bacterias veamos la información que tenemos en el enunciado sobre la celulosa nos dicen y voy a ahorrar lo que había resaltado antes para no marearlo para la celulosa nos dicen que cada día se alimentan 10 a las 5 kilogramos de celulosa cada día y dice mientras 10 a las 4 kilogramos de celulosa abandonan el proceso por día por este fluente la tasa de digestión de la celulosa por las bacterias por las bacterias por las bacterias es decir el consumo de celulosa es de 7 por 10 a las 4 kilogramos por día y sabemos que la celulosa no se está generando porque sólo se alimenta en el flujo de alimentación en un principio no sabemos si esta acumulación es positiva o no o es negativa o es cero por lo tanto vamos a reemplazar los términos conocidos la acumulación cierto no sabemos cuál es el valor va a ser un flujo de alimentación cada día 10 a las 5 kilogramos de celulosa por día los cada uno de los términos es una velocidad cierto menos el flujo de salida 10 a la 4 kilogramos por día sabemos que la celulosa no se genera pero sí sabemos que se consume a una tasa de 7 por 10 elevado a 4 kilogramos por día de esta forma si ustedes y si hacemos esta suma tenemos que el resultado de 10 a la 5 menos 10 a la 4 menos 7 por 10 elevado a 4 es 2 por 10 elevado a 4 kilogramos y estábamos haciendo recuerden lo el balance para la celulosa kilogramos de celulosa por día que es lo que está pasando entonces en este sistema que se están acumulando 10 2 por 10 elevado a 4 kilogramos por día de celulosa ya eso es lo que está pasando en el sistema y eso es lo que nos arroja nuestro balance si planteamos ahora el balance para las bacterias y voy a pintar con este otro color nos dicen que cada día cierto se alimentan 10 a la 3 kilogramos de bacterias mientras que abandonan esta corriente este este proceso 1,5 por 10 elevado a 4 kilogramos de bacterias además sabemos que la tasa de crecimiento bacterial es de 2 por 10 elevado a 4 y la tasa de muerte por lisis celular es 5 por 10 elevado a 2 en este caso tenemos tanto generación aquí está la tasa de crecimiento tenemos una generación y tenemos un consumo por lo tanto cuando planteamos nuestra ecuación de acumulación es igual a un flujo de alimentación menos un flujo de salida más una generación menos un consumo y esto lo aplicamos para las bacterias vamos a tener que el flujo de alimentación va a ser de 10 a la 3 kilogramos por día de salida es 1,5 por 10 elevado a 4 salen más bacterias por día cierto que las que entran estas células crecen porque se alimentan de la celulosa con una tasa de generación de 2 por 10 elevado a 4 kilogramos por día y tienen una tasa del lisis celular que podrían ser nuestro consumo ya entonces a eso se le resta menos 5 por 10 elevado a 2 kilogramos por día y si nosotros realizamos este cálculo vamos a obtener 55 por 10 elevado a 3 kilogramos por día y esto es de bacterias que quiere decir que en este sistema con el que estamos trabajando se están acumulando 55 por 10 elevado a 3 kilogramos de bacterias por días bien y así de sencillo es como planteamos nuestro primer balance de materia de este curso nos vemos en otro vídeo